hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos si es tu primera vez visitándonos te invito a que te suscribas de inmediato ya que estoy subiendo contenido semanalmente del juego hoy les traigo un vídeo acerca de cómo balancear su hangar como mucha gente lo pidió en la caja de comentarios recuerden que no soy experto en el tema pero espero que les pueda ayudar mi experiencia el vídeo está enfocado para los pilotos que juegan ofensiva de balizas y dominio ya que todo va a girar en torno a las balizas como todos saben la clave para ganar cualquier batalla es tener el control por mayor tiempo de las balizas es muy sencillo de entender pero como construyo mi hangar para poder estar listo en todos esos momentos de la batalla primero debemos entender qué sucede durante una batalla vamos a comenzar con lo básico agarrar balizas para esta tarea es fundamental que tu robot cumpla con al menos una de estas características sigilo velocidad o resistencia si ustedes son seguidores de mi contenido en un vídeo pasado hice un top meta de robots y les aconseje el phantom como mejor balicero pero también existen otras opciones dependiendo de tu estilo de juego resaltando que el loki el strider cumplen con esta labor las armas de los robots baliceros pueden variar según sea el caso no te des mala vida por este aspecto ya que su misión fundamental es ayudarte a agarrar balizas defender balizas ojo con esta parte lo ideal es usar robots con alguna habilidad que te den ventaja a la hora de mantener el control sobre una baliza por lo general la batalla se concentra en la baliza central pero es importante no descuidar las otras balizas te recomiendo utilizar robots de asaltos equipados con armas con una alta potencia de fuego como ejemplo el ruabana el leash el auyun estos robots te van a permitir tener una excelente ofensiva y defensiva en tu hangar dependiendo de tu liga puedes usar otros robots pero algo crucial que va a marcar la diferencia es el nivel de tus armas y el uso de un piloto con habilidades que te ayuden a mejorar el desempeño de tu robot recuperar una baliza lo usual es que los robots de asalto también te sirven para recuperar una baliza pero para esta tarea lo mejor es contar con la resistencia y durabilidad de un buen tanque que te va a permitir poder avanzar detrás de las líneas enemigas con una mayor facilidad el falcon tradicionalista es la opción más accesible a veces pixonic lo vende en las ofertas por tan solo 5 dólares pero también puedes sacarlo rápido en el taller si todavía no sabes en qué consiste la habilidad tradicionalista lo puedes buscar en el canal que hay un vídeo sobre eso otras buenas opciones son el fenrir burwart e invader las armas de tu tanque van a variar dependiendo de tu estilo de juego pero lo recomendable es que te sirvan para hacer buen daño a discreción recuerda que la función del tanque es tanquear el mayor número de daño una buena estrategia es equiparlo con face shift o el módulo de sanación y módulos pasivos que aumenten la durabilidad o mejor en el escudo dar soporte este campo no va con todo el mundo pocos jugadores tienen en su hangar un robot médico pero actualmente la meta del juego nos brinda opciones fuertes como el nightingale que bien equipado es letal la idea es dar a tu equipo y ayudarlo en la tarea de defender una baliza o recuperarla todavía no está disponible el no es en la tienda pero este titán encaja perfecto con este momento a la batalla no se te olvide que si te gusta jugar en escuadrón es vital coordinar con tus colegas para que no todos saquen al mismo tiempo un globo de soporte todo depende de tener una buena estrategia así que el momento de dar soporte puede ser desde el inicio de la batalla o en la mitad fuego de apoyo mucha gente se queja de los campers pero quien no se siente aliviado cuando nos toca un mapa largo y vemos que alguien saca un buen sniper al comienzo de la partida pero ya va un momento no se confundan tener un sniper no significa que vas a estar toda la partida con el mismo robot viendo como tu equipo es destruido o como va perdiendo por balizas eso lo hace solamente alguien sin corazón si juegas solo es crucial tener un sniper en tu hangar ya que te va a dar la oportunidad de ir avanzando en el campo de batalla con un buen alcance lo ideal es que cuentes con armas con un alcance igual o mayor a los 500 metros para que puedas dar apoyo o ya sea el caso ir avanzando por la baliza central armas como la scorch dragón viper nucleon entre otras son buenas opciones es importante tener bien niveladas las armas ya que necesitas hacer el mayor número de daño posible para afectar al oponente y lograr el control total del campo como sugerencia mucha gente está usando actualmente la tempest como fuego de apoyo cuando el equipo enemigo saca al titán aomin estas serían los momentos de la batalla el cómo usar los robots y en qué momento ir sacándolos va a depender de cada batalla ya que cada una suele ser distinta por lo que la experiencia del jugador va a dictaminar un peso enorme en el éxito si te está gustando este vídeo no se te olvide dejar tu grandioso like ahora viene el turno de cómo armar tu hangar y nos vamos a enfocar en tres perfiles que suelen ser los más comunes primero el jugador agresivo es aquel que le gusta ir a saco y su sed de destrucción no lo deja en paz si tú eres uno de ellos te recomiendo contar con tres robots de asaltos con armas con un alto daño por segundo un robot balicero y un sniper de esa forma vas a estar listo para poder enfrentar cualquier momento de la batalla segundo el jugador de soporte aquí lo elemental es que te guste sanar a tus amigos durante la batalla y marcar esa diferencia no todos saben ejercer bien esta labor ya que algunos usan los robots médicos pero no sanan ni a la sombra de los aliados es esencial contar con un robot médico en tu hangar para tal fin dos robots de asalto un robot balicero y un sniper tercero jugador neutral lo tuyo es estar listo para dar la cara en cualquier mapa o situación y tener un abanico de opciones a la hora de tomar ventaja en la batalla tu objetivo principal es poder tener el mejor desempeño posible sin sacrificar el daño o tomar balizas para ti te aconsejo tener dos robots de asalto un balicero un tanque y un sniper así vas a poder tener un hangar totalmente equilibrado y no te vas a sentir frustrado cuando te salga un mapa largo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así no se te olvide suscribirte al canal eso me ayuda demasiado si pueden compartir el vídeo con sus amigos sería ideal cualquier consejo que tengan extra me lo pueden dejar en la caja de comentarios ya saben que siempre los estoy leyendo y contestando me despido de ustedes hasta la próxima bye bye pilotos y y